Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, yo trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, yo trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos vueltos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Oye Tú me ves culo, fenomenal Tú me ves culo, fenomenal Tú me ves culo Culo Manu Mix Toma de mambo pa' que mi gana prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gana prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que te de No me ves la guacha me quita los galvic claim Mientras no fumamos DiDiclay Ando en la nota con Tranquilain No me ves la guacha me quita los galvic claim Mientras no fumamos DiDiclay Ando en la nota con Tranquilain Ya, ya, ya